Me llamo Hanoj Piven y soy artista y también soy director creativo de Aulas Creativas. Aulas Creativas es un proyecto que busca inspirar a maestros y a educadores a encontrar nuevas maneras de trabajar en el aula. Bueno, cuando digo nuevas maneras de trabajar en el aula me refiero obviamente a maneras creativas y eso nos lleva a la pregunta ¿qué es la creatividad? Bueno, supuestamente yo tengo que saber lo que es la creatividad porque soy artista, pero la verdad es que no tengo idea de una definición que puede abarcar lo que es la creatividad. Pueden haber muchas definiciones y cada uno puede tener su propia definición. Obviamente la creatividad es hacer algo que no existía antes, pero la creatividad también es conectar dos elementos que no estaban conectados antes. La creatividad también es separar un elemento en dos partes de una nueva manera. La creatividad es aplicar el ensayo y el error. La creatividad es romper prejuicios. La creatividad es simplemente mirar algo desde otro punto de vista. Pues ¿qué tiene que ver un artista con la educación? Pues yo creo que hoy en día cuando está claro que el modelo de educación actual no funciona, todos lo dicen, los educadores, los maestros, están hambrientos de creatividad. ¿Y qué mejor lugar para encontrar esa creatividad que en la manera de trabajo de artistas? En mi caso de un ilustrador. Y yo creo que también es interesante mirar la trayectoria de los artistas de los artistas de cómo han llegado a crecer y a convertirse en artistas para buscar inspiración en cómo un individuo crece. Es verdad que cada uno, cada profesional llega de alguna manera a esa esencia profesional y creo que podemos aprender mirando cualquier camino que cualquier profesional ha tomado. Pero de alguna manera los artistas en sí ya luchan de alguna manera contra el sistema para poder llegar a convertirse al final en lo que son. Entonces creo que es importante en ese caso mirar a los artistas y creo que hay mucho para observar ahí. Entonces con vuestro permiso les contaré mi historia personal. Bueno, nací en Uruguay y crecí en Uruguay y siempre dibujé. De niño los temas que dibujaba eran vacas, caballos, gauchos, gauchos a caballo y jugadores de fútbol. Y también dibujaba a mis maestras. Creo que mis primeras caricaturas fueron las caricaturas de mis maestras. A los 11 años me llevaron a vivir a Israel y desde esa edad crecí en Israel. Y los temas un poco cambiaron, pero no cambió mi vocación, mi entusiasmo por dibujar caricaturas. Pero como era buen alumno, era bueno en matemáticas, el sistema, mis maestros me empujaron a estudiar más matemáticas. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, fui empujado nuevamente a estudiar informática para que me sirva de algo. Y me demoró bastante tiempo revelarme. Solo cuando tenía, creo, 22, 23 años decidí que eso no era lo mío y quería volver, quise volver a mi pasión, que era el dibujo. Y lamentablemente en aquel momento no me aceptaron a la Escuela de Arte. Principalmente no me aceptaron porque ya no era muy bueno. Llevaba años que no practicaba, que no dibujaba tanto como antes, porque me había pasado los años haciendo otras cosas. Y tuve que viajar así a Nueva York porque me aceptaron en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York en los años 80, me di cuenta que realmente mi capacidad técnica de trabajo, de dibujo, era bastante mediocre, especialmente comparada con aquellos que realmente sabían dibujar de forma increíble. Y eso me llevó a una gran frustración. Sentí que me había topado con una pared y tenía que encontrar la manera de ir alrededor de esa pared. Bueno, a veces las paredes es lo mejor que te puede pasar personalmente y en cada proceso creativo, porque las paredes te invitan a preguntarte nuevamente muchas cosas sobre el camino que has tomado y te invitan también a buscar otras posibilidades. De repente se te ensancha el abanico de las posibilidades que tienes y empiezas a mirar para aquí y a mirar para allá. Y ahí es cuando empiezas a encontrar los tesoros, los grandes regalos que la vida o que el proceso te puede hacer. Y así yo también encontré tesoros. Y quizás el tesoro más grande que encontré fue el póster de la película El gran dictador de Charlie Chaplin, en el que se ve que el artista con tan poca información logró mostrar también a Charlie Chaplin y también a Hitler. Y dije, si logro llegar a esta esencia, nadie se da cuenta que no sé dibujar. Y eso fue un poco lo que tenía en mente cuando empecé a experimentar. Y nuevamente buscando encontré objetos y me di cuenta que dibujando a Saddam Hussein podía usar unas cerillas en vez de su bigote. Y lo interesante en las cerillas es que las cerillas no tenían solo una razón formal para existir como bigote, sino que también había una razón conceptual. Las cerillas significaban algo. Y ahí me di cuenta que los objetos significan algo, que cada objeto significa una cosa y que podemos o que puedo y que podía. Y me di cuenta que podía usar los objetos para comunicar. Un algodón dice una cosa. Un teléfono móvil o una computadora o una calculadora dice otra cosa. Bueno, y así fue como tuve la suerte de desarrollar un lenguaje visual que sirvió y que me ha llevado a estar trabajando en esto como ilustrador, como caricaturista durante más de 20 años. Pero, sin darme cuenta, en algún momento empecé a hacer talleres con niños. Primero con niños en parvularios, luego con niños en escuela primaria, luego en escuela secundaria, luego empecé a trabajar con adultos y llevo más de 10 años haciendo talleres con una variedad increíble de públicos, desde niños pequeños hasta ejecutivos en empresas. Y, principalmente, llevo muchos años trabajando con maestros y otros tipos de educadores. Bueno, y lo que es interesante es que ese lenguaje artístico que desarrollé realmente para mí, para ocultar mis carencias de no saber dibujar técnicamente lo suficientemente bien, ese mismo lenguaje se convierte en un lenguaje que cualquiera puede usar y cualquiera puede expresarse usando ese idioma. Música 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 En los talleres los niños encuentran la posibilidad de expresarse y de experimentar con objetos, y realmente encuentran otra manera que no es necesariamente verbal de contar sus historias. ¿Qué hay en el collage que le permite ser un idioma, un lenguaje tan aplicable en el aula? Pues yo creo que el collage es un ejemplo de un espacio creativo y creo que es un ejemplo también de un espacio educativo. Pues las cualidades que existen dentro del idioma del collage creo que tendrían que existir, o que podrían existir, en cada espacio educativo. Música Música En el collage las pautas generales están definidas. En mi caso vamos a trabajar con objetos, no vamos a dibujar con lápiz, no vamos a dibujar con boli, no vamos a usar un pincel, vamos a usar objetos. Las pautas están definidas. Pero cada uno puede tomar el camino que quiere. Hay muchos caminos, hay una cantidad enorme, infinita de caminos que cada uno puede tomar. Cada uno decide solo el camino que tomará. No hay una definición de cómo hay que hacer un collage. Y eso permite la exploración. En el collage nos podemos equivocar sin miedo. Nuevamente, como no está nada pegado, podemos constantemente ir moviendo cosas. Y si no funciona, lo cambiamos, usamos otra cosa. Esa posibilidad de equivocarse, ese permiso para equivocarse, es una herramienta súper importante, que nos permite la exploración, nos permite tener la capacidad de tomar riesgos. El collage es divertido. Miren todos estos colores. Nos divertimos haciendo un collage. Y cuando nos divertimos, jugamos. Y cuando jugamos, somos más creativos. En el collage, constantemente pasan cosas que son buenos accidentes. Cosas que no nos proponemos. Descubrimos nuevas cosas haciendo un collage. Cosas que no pensábamos que íbamos a descubrir. Y el collage a veces nos dirige a nosotros, tanto como nosotros lo dirigimos a él. De repente un objeto aparecerá que nos dirá, Oye, ¿por qué no me usas de esta manera? Y si tenemos la capacidad flexible de escuchar a ese objeto, iremos por un camino que no era el camino que nosotros queríamos ir necesariamente. Y así aprenderemos algo nuevo. Pero el collage tiene otra cualidad. El collage es un medio de comunicación lúdico. Que ayuda a saltar murallas. A veces hay cosas que no queremos decir con palabras. Que nos sentimos, quizás no tenemos vergüenza. O especialmente alumnos a veces no quieren hablar de ciertas cosas. Pues el humor que existe dentro del collage nos ayuda a saltar estos obstáculos. Como un monedero porque era muy grande y yo los ojos los tengo bastantes grandes. Luego aquí he puesto un tornillo porque hay gente que me dice que estoy un poco loca. He puesto cerillas como pelo porque significan que son ideas luminosas. Una carita sonriente porque siempre estoy muy feliz. Este como que hace miedo y a veces me gusta ser malo. Y esto que significa una lupa porque soy muy observador. Y un dado porque no siempre tengo la suerte que quiero. Un autorretrato, un dibujo sin estar estereotipado ni encasillado. Y que además que todos salen bien. Porque todos, sé mucho, sé poco, soy muy artista y soy poco artista. Soy muy hábil, poco es igual. Porque siempre sale algo. Y yo creo que la comunicación en el collage aparece de tres maneras diferentes. La primera es la manera individual. La comunicación con nosotros mismos. La introspección. Los objetos de repente nos dan ideas y nos sacan cosas de adentro que no pensamos que era lo que queríamos decir. Y se inicia un diálogo interno. La segunda es la comunicación en grupo. Cuando un grupo trabaja juntos, los objetos nos ayudan a divertirnos y a comunicarnos entre nosotros. ¿Usamos un embudo o usamos un plato? ¿Qué quiere decir embudo? ¿Qué quiere decir plato? Y así comienza todo un diálogo. ¿Un martillo o un clavo? ¿Una pluma o una rosa? Cada uno de estos objetos tiene un sinfín de asociaciones que nos lleva a comunicar. Y el tercer nivel de comunicación es la comunicación hacia afuera. La comunicación que nuestra obra, nuestro collage, hará hacia las afueras. También bien sea una obra individual o sea una obra que se realizó en grupo. Tenía que coger elementos que tuvieran que ver conmigo y unirlos. Y era un poco el cómo. Un personaje. Y conforme iba encontrando cosas, podía ir pensando Ah, pues podría ir haciendo esto. Pues también podría llevar una mascota. Y ya iba formando una ilustración. Y lo que es importante es que el collage es sólo un método. Un ejemplo de un espacio creativo, de un espacio educativo. Cada uno puede inventar su propio método, su propio espacio, que tenga esas cualidades a las que me referí antes. Y cuando hablo de creatividad en el aula, no me refiero a cambiar el temario. Ya no se trata de aquel viejo método en el que el maestro está leyendo un libro, anotando sobre la pizarra y los alumnos copian. Sino que estamos todos buscando desarrollar nuevos métodos y nuevas inspiraciones. Y aquí es cuando se vuelve imprescindible la comunicación entre diferentes maestros, la comunicación entre diferentes educadores. Puede ser como cultivar unas semillas que llevamos dentro, ¿vale? Y a ver qué fruto sale. Cada uno es diferente. Puede salir una flor, puede salir un plátano. Da igual, el caso que es el cultivo es esa educación. ¿Cómo regamos esa semilla? ¿Qué sol le damos? ¿Qué agua le damos? La educación es una revolución. Es conocerse a uno mismo y a partir del conocimiento de uno mismo, interaccionar, intercambiar con otro. Creo que desde la perfección del uno hacia los demás y con los demás. Antes os comentaba que no existe una definición exacta o única de la creatividad. Pero sí es verdad que en todo proceso creativo existen unos principios que se repiten y que los podemos identificar. Y claramente son la adaptación y la flexibilidad, el juego, el permiso a equivocarse y a probar cosas. Y lo que Edward de Bono llama el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es básicamente lo contrario al pensamiento lineal. Si el pensamiento lineal es lógico y estructurado A lleva B lleva C lleva D, en el pensamiento lateral de A buscamos muchas otras opciones que algunas no son lógicas e incluso pueden parecer no correctas o son erróneas de hecho. Pero la posibilidad de equivocarnos, de abrir opciones, nos permite quizás encontrar, tener la opción de encontrar soluciones que no hubiéramos llegado a ellas en el pensamiento lineal. Y de alguna manera puede ser que hacemos A, C, D, E y llegamos a otro B, que es un B mejor que el B que podríamos haber llegado vía el pensamiento lineal. Entonces les recomiendo el libro Pensamiento lateral que Edward de Bono escribió en los años 70, porque en él también, aparte de la teoría, hay una gran cantidad de ejercicios que creo que son muy buenos para acostumbrarnos a tener este pensamiento lateral de forma casi natural. Yo puedo decir que casi que lo hago intuitivamente en mi trabajo y fue de hecho un descubrimiento encontrar esa teoría muchos años después que había comenzado a hacer mi trabajo. Fue una gran coincidencia encontrar que Edward de Bono había escrito casi una teoría que estaba basada en... que no estaba basada, sino que fue una definición casi teorética de lo que yo hacía y hago intuitivamente. Entonces nos dijimos con un grupo de educadores que si un artista puede inspirar a unos cuantos, muchos artistas, cinco artistas, cinco escritores, unos cuantos pensadores, pero principalmente muchos maestros, inspirarían mucho más. Porque no se trata de encontrar un método que uno sigue paso a paso, sino que se trata de compartir ideas y de crear comunicación y redes. Pues esa es la tendencia que existe hoy en día en la educación, de no encerrarse dentro de la escuela, sino de buscar las conexiones, de buscar las redes y de compartir metodologías, experiencias, ideas, como también dudas e inquietudes con otras escuelas, con otros maestros, creando esas redes. Y en esta capacidad que tenemos de inspirarnos los unos a otros, los maestros pueden realmente, como dijimos, recibir inspiración no solo de otros maestros, sino también de pensadores, de artistas, de psicólogos, de asociaciones. Y esa es la red que estamos construyendo y que crece día a día porque está tan en línea con lo que es la mentalidad del siglo XXI. Y en nuestro caso, desde Aulas Creativas, hemos visto que esta creatividad existe tanto dentro como fuera de las aulas y lo que es importante es darle un espacio, es canalizarla. Y lo que es importante entender es que cuando hablamos de creatividad en el aula, no hablamos de una clase de plástica, sino que hablamos de métodos de comunicación, de métodos de cooperación, de aprendizaje a través de la experiencia y de capacidad crítica de los alumnos y de los profesores. De la misma manera que les presenté mi proceso creativo y su aplicación a la educación, quiero presentarles ahora otros cuantos ejemplos de diferentes personas que cada uno de ellos tiene su propio proceso creativo y su aplicación a la educación. No todos son maestros o profesores. Van a conocer ahora un ilustrador que trabaja la comunicación, una científica que trabaja la experimentación, un maestro y un payaso que los dos trabajan la educación emocional y un músico que trabaja la inclusión social. ¡Vamos a verlos! Soy Miguel Gallardo y soy ilustrador. Hace tantos años que no me acuerdo ya. María, que es mi hija, que ahora va a cumplir 19 años, tiene trastorno del espectro autista y, como todas las personas con trastorno de ese tipo, tiene problemas con la comunicación. Entonces, de alguna manera, tirando de una de las habilidades que María tiene, que es que se acuerda del nombre de todas las personas que ha conocido, y tirando de mi habilidad, que es el dibujo, intenté tender un puente para comunicarse entre los dos. Y, en ese proceso de comunicación, yo aprendí también. Y, de alguna manera, aprendí la forma de ver las habilidades de los demás, de cómo darles valor a las habilidades de los demás. Me llamo Antonio y soy maestro de primaria. Solo se puede entender la sociedad desde el concepto de educación. Haciendo un juego de palabras, hay que creer en que es necesario crear. No tomado solo así como esa parte que se hace para rellenar huecos, que es lo que la mayoría de las veces ocurre, y sí que tenga un papel prioritario. La cuestión es que debemos creer en eso, en la creatividad. La silla de los abrazos, bueno, pues surgió en nuestro colegio, en el aula, precisamente. Bueno, pues como, digamos, una medida casi contrarrevolucionaria al rincón de pensar, o a la pared de pensar. Y sí que hubiera un espacio que fuera el de querernos. Es decir, para esos momentos en que haces algo especialmente bien, para esos momentos en los que un niño, una niña o el mismo profesor o profesora se encuentra mal, es buscar un espacio representativo, porque realmente todo el aula, todas las sillas son sillas de los abrazos. Pero bueno, es motivador de saber que hay un espacio al que miramos, al que giramos, cuando tenemos un estado de ánimo determinado, positivo o negativo, pero que precisa del apoyo o del cariño de los demás. Soy de los convencidos que cuanto más felices somos, más y mejor aprendemos. Eso es algo que tenemos claro. Y eso hay que demostrarlo. No simplemente basta con decir, tú sabes que yo te quiero, sino que de vez en cuando también conviene decirlo y manifestarlo. Eso en la escuela creo que falta. Soy Lidia Ochoa, a Miguel Al, y de formación inicial soy ambientóloga. Desde los tres o cuatro años siempre he sentido mucha curiosidad, me encantaba la naturaleza, los animales sobre todo, y era súper preguntona y tenía muchas ganas de saber por qué pasaban las cosas, cómo es que algo funcionaba de una determinada manera o de otra. Lo que estamos haciendo hoy en la Feria de la Ciencia es una jornada lúdico-educativa. Tiene como principal objetivo promover la educación científica y sobre todo muy basada en la experimentación entre los más pequeños. La mayoría de talleres nos han preparado nuestros estudiantes de magisterio, es decir, los futuros maestros, y es una oportunidad fantástica para poder preparar, diseñar, testar y evaluar también las propuestas didácticas. Para mí la educación es sobre todo ilusión, ganas de aprender, curiosidad, relaciones personales, y sobre todo esta sed de ser mejores y saber más pero para hacer mejor. En el fondo la educación es lo que nos permite crecer como sociedad y como individuo. Me llamo Joan Pons y soy flautista y profesor de música. La música ayuda en varios aspectos, ayuda en el aspecto emotivo, ayuda en el aspecto intelectual. El aula trata de potenciar las inteligencias múltiples. Podemos sacar el máximo rendimiento de cada persona. Cada persona tiene algo que hace bien o muchas cosas que hace bien y simplemente hay que potenciarlo. La educación para mí es una inversión, es una inversión que tenemos que hacer y si inviertes en ella podrás lograr ser más feliz. ¿Qué pasaría en las aulas si empieza el profesor y los alumnos poniéndose la nariz roja? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué pasaría? Creo que de entrada nos remitiríamos a la esencia de un cambio educativo porque aparecerían las emociones en la escuela. Ahora solo hay el intelecto, sino que tendríamos la emoción. Y a la pregunta básica de qué quieres ser de mayor, ahora los niños se ponen a pensar. Bueno, pues de mayor, en cambio, con el mundo de las emociones, ¿qué quieres ser de mayor? Primero aparece la emoción de lo que quieres ser, de lo que te gustaría, y luego la mente para espabilarse cómo hacerlo. O sea, que la mente va un poco más atrás. Pondríamos las emociones delante y, bueno, adelante con las emociones. Para mí la educación es no obsesionarse con el camino, sino con los que están sobre el camino, o al lado del camino, o cerca del camino. Hay muchas maneras de sentirse felices y útiles y de mejorar el mundo, y el educador ha de ayudar a cada alumno a encontrar su propio camino. En el arte y en la educación existe un concepto muy importante llamado flexibilidad. Esa es la cualidad que nos permite evolucionar, adaptarnos y crecer. Antes de despedirme, los quisiera invitar a hacer más juguetones, a ser más atrevidos, a permitirnos equivocarnos más veces. Incluso mañana, cuando vamos camino a casa, de la escuela o de donde sea, qué tal si tomamos un camino nuevo, a propósito, por el que nunca fuimos, y de a poco nos vamos acostumbrando a cada día probar algo nuevo. Seguro que llevará a buenas cosas. Y nada más, un placer estar aquí, y adiós. Gracias. 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 Gracias.